Música 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 Yo quiero crecerse al mundo que conteste, que deseas florecer, bajo el mismo sol. Yo la he mostrado, y juntos en el grano, y aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Yo la he mostrado, y juntos en el grano, y aquí todos estamos, bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Nunca no hagrimado, no diré para dar, vale la pena mi amor, vale la pena mi amor No hay nunca ganas, será, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, después del amor No quiero ver este ayudo que no crece, que merece hasta oeste, bajo el mismo sol Y ahora nos damos, y juntos celebramos, y aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y ahora nos damos, y ahora nos damos, y ahora nos damos Y ahora nos damos, y juntos celebramos, y aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y esto se acabó